Las 954 estaciones por las que ya no pasa el tren son un patrimonio arquitectónico de finales del siglo XIX que puede acabar en ruina o en lugar atractivo. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles impulsa estas nuevas oportunidades para viejas estaciones. Porque además estamos en edificios que tienen una arquitectura característica reconocible por todos, de alto valor patrimonial, y además edificios que están asociados a memoria de vida de los ciudadanos que tomaban el tren ahí, nuestros padres, nuestros abuelos. Hay proyectos como este de Martos en Jaén donde se invertirán 300.000 euros en la antigua estación. Nosotros creemos que tiene que tener un uso recreativo, un uso de ocio y tiempo libre, puede tener una parte de hostelería, pero fundamentalmente también tiene que tener una parte turística, tiene que tener una parte que preserve la identidad de lo que era esta estación de Ferrocarril con esa denominación del tren del aceite. De las estaciones que están en vías verdes, 120 se han recuperado, 33 de ellas en Andalucía, la mayoría en la vía del aceite, en el tramo de Córdoba, en la de la sierra, en las provincias de Sevilla y Cádiz, y en la de Guadix Almendricos de Granada y Almería.